Expresión Grafitera Expresión Grafitera Lo que les pintamos Las manos en las calles Lo que imaginamos Y es que pintar arte se vuelve ilegal Yo no lo veo así Es mi forma de expresar Expresión Grafitera Lo que les pintamos Las manos en las calles Lo que imaginamos Y es que pintar arte se vuelve ilegal Yo no lo veo así Es mi forma de expresar Así que vengo Luchando por este derecho Expresar mi talento Es lo que mejor he hecho Dicho y claro Solo nos manifestamos Somos grafiteros Y entre todos nos cuidamos Graffiti Significado de cultura Arte con pintura Flow y buena estructura Todos demostramos Lo que llevamos dentro Nos expresamos en las bardas Y mostramos el talento SK Centralside EH En donde quiera Los puedes encontrar Vamos a representar La generación del graf En el distrito federal Junto con ese gran rap carnal Venimos a cantar Buen estilo Les vamos a demostrar En el rap Y en el graf Buen estilo Vamos a tirar Bombas character 3Ds y algunos whites Con estos decoraremos la ciudad Usando 360 180 Y unos expresate Tacaremos con unos sabotajes Metiéndole brillos a algunas cosas Para que vean como resalta Y deslata Como mi corazón Al escuchar cuando se agita Una lata Pues esta es mi pasión Es una forma de expresión Se aleja Se altera mi corazón Al escuchar el sonido del aerosol El graffiti Es mi vida Mi pasión En la barda hago un buen trazo Y a varios los repaso En el graffiti muestro mi talento No puedes checarlo igual en mis bocetos Por eso me invitan a los eventos Y también algunos de ilegales Pintando en todos los lugares Reviviendo lo que antes más hacían Viendo la cara Emputada de los policías Porque no nos alcanzan En las corretizas Cuando vamos a hacer una de esas pintas La expresión grafitera Es lo que nos altera Cada vez que escuchamos el aerosol Agitarse sin ninguna frontera Pintamos donde sea Soportamos las putizas También las corretizas En una expresión Que no puedo explicar Cada vez que salgo a pintar Lo hago de legal Donde puedo Lo hago de ilegal Donde quiero Sacando bocetos Trazos rellenados Cortes y terminados De todo lo que hago Me expreso y me relajo De noche o de día Lo hago con el sigilo A que no me atore la puta policía Yo no lo hago por modas Simplemente es lo que me conforma Con mi crew Escribiendo historias nuevas Con pintura para esta vida perra Grab mi desahogo De expresar Como cuando lo hago un poco de rap Lo pongo dedicación A esto que me gusta Para al final Lo haga de forma justa Aquí con el track El biscuit y el iban Expresión grafitera Venimos a representar Expresión grafitera Es lo que me altera Expreso con pintura en la pared Expresión grafitera Lo que les pintamos Las manos en las calles Lo que imaginamos Y es que pintar arte Se vuelve ilegal Yo no lo veo así En mi forma de expresar Expresión grafitera Lo que les pintamos Las manos en las calles Lo que imaginamos Y es que pintar arte Se vuelve ilegal Yo no lo veo así En mi forma de expresar